Estadio Bilvedere, gran final del campeonato uruguayo de fútbol. Partido de ida entre Liverpool y Peñarol. Tras ese triunfo de Peñarol 1 a 0 en la prórroga en el centenario de Montevideo, se tienen que jugar un par de encuentros para conocer al campeón del campeonato charrúa. Y así los protagonistas al terreno de juego, el principal del partido, Esteban Ostogich. Mucha hinchada de Liverpool y por supuesto de Peñarol. Y nos vamos a las acciones porque al minuto 15 el servicio será por la derecha de Mayada, el cabezazo de Arezzo y la respuesta de Sebastián Britos para evitar la caída de su arco. Tuvo un par de atajadas importantísimas Sebastián Britos en el primer tiempo. Al 16 recupera la pelota Peñarol. El pase de Lucas Hernández para el cepillo González que remata, tapa el guardamete y anotar eso. Pero este gol lo van a revisar porque Ángel González está adelantado cuando le sirve la pelota a Lucas Hernández. Y por lo tanto, este gol era anulado por posición adelantada. Allí lo confirmaba Esteban Ostogich. Al 25, casi 26. Menose engancha, centro, Coelho, Britos. Ataje a Dona del guardameta de Liverpool a una mano evitando el gol de Peñarol. Tirándose al máximo Sebastián Britos. Cerca del final del primer tiempo, tiro libre que se estrella en el horizontal. Cerca estuvo Liverpool de abrir la cuenta en la primera mitad. Se salvaba Peñarol. Nos vamos al complemento, al 49. Falla el defensor, pero termina tapando Sebastián Britos la llegada de Arezzo. Termina fallando. Juan Izquierdo, Arezzo que remata y viene Sebastián Britos. Al 56, lanzamiento, enganche. El derechazo arriba. El intento de Luciano Rodríguez. Rodríguez en ese 1-1 con García. Minuto 61. Va a llegar esta acción. Se genera la gresca. Tras esa pelota dividida. Caía en el terreno de juego Rodríguez. Y tras revisar el VAR, Esteban Oztogic expulsa a un par de jugadores. A Franco González y a Gonzalo Napoli. Ambos expulsados, ¿no? En esa gresca que involucró también a Alan Medina. Ahí está la expulsión por el codazo, ¿no? A Gonzalo Napoli, expulsado Napoli y expulsado Franco González. Seguían las acciones y al minuto 69, casi 70, el pivoteo de Rubén Betancur. Y aparecía Thiago Vecino para abrir la cuenta del negro de la cuchilla. Había ingresado en el segundo tiempo Rubén Betancur. Lo hizo por Marcelo Melli. Y acá aparece el servicio de Medina. El pivoteo de Betancur. Y el tanto de Thiago Vecino para abrir la cuenta y darle la ventaja al equipo de Jorge Bava. Al 73. Insistía Liverpool, presionaba a Betancur. Pelota atrás. Y se recapasó besando el vertical. Casi, casi lo terminan madrugando allí a Leo Coelho. Al 80. Pelota de pecho. La baja Betancur. Remate abajo y golazo para el Baby Cavani. Rubén Betancur colocaba el 2 a 0 clave para Liverpool. En el segundo tiempo, el atacante Rubén Betancur porque asiste el gol de Vecino. Y anota el 2 a 0 tras esa buena pelota de Federico Pereira. Gran resolución para Rubén Betancur y el 2 a 0. Una ventaja importante para el equipo de Liverpool en esta gran final del campeonato uruguayo de fútbol. Con los goles de Thiago Vecino y Rubén Betancur ganó Liverpool el partido de ida. 2 a 0 sobre Piñarol. 4 a 0.